Fue mi primer plan Me planté su jardín A lo neta ciega era nada A mi lado lo llamé, lo insulté Y vi sus dientes a veinte kilómetros fui a dar Vuelo, creo que entendí No soy un bolsillo, tengo que dejar de estar Celoso del viento Si en naciones del campo Un tractor ensaya algo en el suelo Y creo que yo haría lo mismo Lo miro y yo haría lo mismo Aquí vuelve, allí va Siempre llegando Corazón, donde nos deja este juego Vuelo, hasta acá llegué No soy un bolsillo Tengo que dejar de estar Celoso del viento Creo que entendí La voz de la lluvia dice Vos también sos viento ... ... ... ... Gracias por ver el video.